... Si alguien dudaba que la relación entre el expresidente telefónica César Alierta y... la guapísima yo diría, Isabel Sartorios estaba flojeando, pues se equivocaba. No solamente siguen juntos, sino que fuentes muy cercanas me aseguran que están mejor que nunca. Los dos tienen carácter, una personalidad muy aguda, pero han llegado a ese punto de unión en el que saben entenderse, llevarse bien y hasta discutir si es necesario. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque amigos comunes de la pareja me comentaban que no solamente están, como decía, unidos y felices, sino que Isabel Sartorios, pues evidentemente está mucho más tranquila al lado de César, está guapísima, adelgazado, está luciendo, bueno, pues un fachón que siempre lo ha tenido, pero que con unos kilitos de menos le hacía falta, está bastante mejor y además está de estreno. ¿Por qué? Pues porque ahora se ha mudado de casa. Según me comentan, su novio le ha alquilado un piso bastante más amplio del que tenía en el barrio de Chamberí de Madrid, no muy lejos de donde vivía, pero sí con otras comodidades. Igual que este verano en Soto Grande, pues también Isabel Sartorios disfrutó de otro tipo de estancia mucho más agradable. Pues mire, yo después de todo lo que ha pasado Isabel Sartorios, de todo lo que hemos escrito, hablado y comentado de ella, me alegro y creo que con Alierta ha encontrado, por lo menos, no sé si su media naranja, pero sí la persona con la que disfrutar, reír y hasta enfadarse, que no todo van a ser siempre cositas así dulces. Entonces, enhorabuena Isabel y otra doble enhorabuena porque esta misma, hace apenas unas horas, ha recibido la televisiva Toñi Moreno el premio de la peña Cuarto Poder, personaje del año. Y no por lo que le ha pasado en las últimas semanas, ya que este premio se entregó hace unos meses, pero ha sido ahora cuando Toñi ha acudido a uno de los almuerzos tradicionales en Casa Lucio y lo ha recibido. Por supuesto, ha hablado de todo, de los cambios, de cómo se encuentra, de cómo está en esta nueva fase de mujeres y hombres y viceversa. Y lo que más me gusta de Toñi es que es sincera como la vida misma. Le pilló muy de sorpresa, como a todo el mundo, pero ella es una profesional, ha sabido adaptarse y ya está entregada y dándolo todo por los mujeres, hombres y los viceversas. Eso sí, de su vida privada no hay quien le saque ni media palabra. Ella lo único que confirma es que sigue intentando ser mamá, lo está haciendo a través de un tratamiento de fertilidad, pero si está o no enamorada es algo que todavía no podemos saber.